Mi suegra es cierto que a Dios me estima, me adora, y francamente a Dios me quiere al alma. Yo me tomo a Dios, me adoro, y así es cierto que es un cariño verdadero. Esto es la luna cuando Dios es un amor verdadero. Y es el único, y es el único. Y el otro ya salió. Y no hay otro ya no hay otro. Y desde aquí estamos celebrando la avenida de Cercito. Estamos celebrando aquí. Yo como mi adoro de Beto lo dio a Dino. Ah, Raquel. Ay, sí que ya no. No, señor. No me acordó de mi nombre. Yo voy a dejar a Pablo en la llave. Ay, Tio Humberto. Tio Humberto. El tío. El tío, ¿por qué no se viene ahí para aquí? ¿Por qué no viene hoy aquí? Mira. No. O de vista, ¿por qué nadie viene para acá? No, haz que no lo quiere. Pues... Jajajajaja. Jajajajajaja. Jajajaja. 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 Jajajajaja. ¿Por qué usted no se viene conmigo aquí con su hija tanto que la quiere? ¿Por qué no se viene? No, espérete. ¿A quién quiere amar? ¿A Julia o a Mida? Ay, no, yo la quiero igual. Miren, te amaste de menos que va a estar hace dos meses conmigo. Eso es. Ay, ya murió. No, sí, así es. Miren. Vamos con el primer día va a estar aquí. Ahora sí, proméntale. Tío, tío, que te quede aquí de una vez. Que te quede una vez, tío. Es como en la maleta, mirá, en la maleta. Aquí estamos, Juan Carlos. Todo el tiempo ha sido conmigo. Y yo a Juan Carlos decimos como que fuera mi hijo. ¿Vale? Sí. Como que fuera mi hijo. Y a todos, pues, a todos sus nietos los quiero igual. Igualito, igualito. Yo no es que voy a querer a uno más que loco. Igualito a todos. Sí. Y con esto me ha sido y yo quiero... No. El tío puede ser. Porque él es que yo soy el, el, el... ...que lo quiere. Sí, el tío más querido. Sí, tío. Bueno, el tío. Oigan, tío. Tío, un saludo para toda la familia allá. Un saludo. Un saludo. Un saludo para todos allá. A Betis y a los cuñados de, de, de... ...del servicio y a todos más allá. ¡Feliz! ¡Feliz! Eso es tío. Y aquí, te pido yo que... ...que Juan Carlos va a hablar unas tres palabras. ¡Eso es Juan Carlos! ¡Feliz! 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 Usted, vay, vay, vay. Usted, vay, vay. Usted, vay, vay, vay. No, eh. Pues, sí. Ya vení también. Ya vení también. Ya vení también. ¡Vámonos para allá! ¡Feliz! 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 ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Cómo es el asunto? Si aquí en el que quiere, pues, un saludo para todas las personas.